Gloria a Dios, glorifiquemos al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén, gloria a Dios Señor, gracias Padre Eterno. Gloria a Dios, no te quiero merecer, no te quiero merecer, no te quiero merecer, no te quiero merecer, Señor yo quiero merecer, yo Padre querido Señor de su poder. icy eteicutando a fiestas de la noche soy que yo no quiero de beberme soy que no yo quiero de beberme Jesús querido, queremos tu poder. 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 Por tu poder, 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 queremos tu poder. ¡Gracias! 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 El alma, Señor, que el alma, Señor, que el alma sobre nosotros, tu poder El alma, Señor, que el alma sobre nosotros, tu poder El punto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor es la vida a nuestro poder El punto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor es la vida a nuestro poder El alma, Señor, que el alma, Señor, que el alma sobre nosotros, tu poder El alma, Señor, que el alma, Señor, que el alma sobre nosotros, tu poder El alma, Señor, que 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 El poder que no se ve, no hay creído en un poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón. El poder que no se tocan y se ve. El poder que no se tocan y se ve, pero se siente en el corazón.